Nuestro próximo invitado. Sí, nuestro próximo invitado en este caso es Federico Castro, quien está siendo de cocinero, ni más ni menos, que en el programa de Pasaplatos, ahí en el 13, ¿sí? Exactamente, sí, ahí en el programa Pasaplatos, junto a Karina Zampini y demás. Así que, bueno, si lo tenemos ahí para... ¿Lo saludamos? Hola, buen día, Fede. Hola, chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Fede. ¿Cómo va? ¿Cómo va por ahí por Buenos Aires? Y la verdad que es un día a día de ir aprendiendo cosas. Buenos Aires, sabrán, que es muy distinto al ritmo de San Juan. Así que, nada, tratando de disfrutar y aprender lo que más se pueda día a día. Y, bueno, contanos un poco esta experiencia. ¿Cómo surgió? ¿Cómo nació esta posibilidad de poder participar en el programa de Pasaplatos? ¿Es un programa que se puede ver en la televisión a nivel nacional? Bueno, perfecto. La invitación... O sea, en realidad, formar parte, parte de una invitación que recibió parte de la producción. Bueno, por un par de experiencias anteriores es como que queda un book armado, queda algo de referencias y ellos tienen los contactos como para nuevas invitaciones. Y, bueno, justo coincidió que en mi vida había un cierto bache laboral y, bueno, me llamaron de Cuarzo, que era productora, pude acomodar todo el entorno, la vida y, bueno, mandarme a esto que estoy viviendo hoy por hoy. Así que, nada, impecable y fue todo muy rápido, así que es como que voy cayendo sobre la marcha. No tengo libreto. Veo que acabas de decir que todo ha sido muy rápido. O sea, que lo estás viviendo así como lo decís, todo rápido. ¿O también te permitís disfrutar lo que te está pasando? Sería injusto si no lo disfruto. Estoy con todos los sentidos puestos en eso. Tenemos, el programa lleva tiempo diario, así que no me permite hacer otro trabajo, digamos. Lo que tiene de positivo es que estoy con todos los sentidos puestos sobre eso, pensando, diagramando y disfrutando sobre todo. Así que, bueno, sí, se dejan un par de cosas de lado importantes como para venir acá. O a no valorarlo o a no disfrutarlo. Queda una sola chance y es la mejor que es pasarla bien y disfrutarlo y dar todo. Porque, bueno, primero por la familia, el entorno, una pareja y así se va agrandando el círculo hasta llegar a que quiero que San Juan tenga por lo menos un día. Bueno, ahí estás justamente nombrando la familia, pareja y demás. ¿Qué te dicen, no? Me imagino mucho apoyo y demás, pero ¿cómo es eso de estar a distancia y demás? Bueno, esto de las redes sociales y estos contactos, por ejemplo, han achicado mucho lo que me ha tocado en otras veces, estar fuera de la provincia y mostrar o comentar qué estaba haciendo. Gracias a Dios a los medios, así como ustedes, que vuelvo a agradecerles por la conexión. También le llega mucho más informativo, mucho más desplegado lo que uno hace, porque, bueno, acá el tiempo, como te digo, no es todo estar pendiente. Y, bueno, los medios ayudan un montón y, nada, mi vieja, mi familia, dice, che, me saludaron, te vieron, plin, pasan un link, te vieron por acá y me voy enterando más yo que ellos, en realidad. Ahí veo, Fede, veo que la verdad que elaborás platos que son espectaculares y te he visto también en las redes sociales y ya, como dijiste, tenés mucha experiencia. Sos chef, ¿no? Si no me equivoco. Sí, me dedico hace mucho tiempo a la profesión. Si bien hoy no estoy ejerciendo, no digo eventualmente por esto, sino en la vida real, que esto va a ser momentáneo, temporal, no estoy ejerciendo lo mío, pero sí, 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 es lo que amo. Es complejo, complejo en San Juan dedicarse a pleno a la gastronomía, porque, bueno, gracias a Dios, lo digo así porque es verdad, muchas personas toman como salida laboral cocinar y, bueno, uno que lo hace por ahí de manera profesional entra en esa competencia que no llamo ni de leal ni nada, sino que es saturada, esa competencia saturada en el mercado y por ahí en una provincia chica cuesta mantenerse, sostenerse de este rubro. Pero, bueno, como dije, no reniego, agradezco a Dios que cada uno se le prenda la luz y empiece a cocinar su pollito, su empanada, su hamburguesa, cocina rápida y puedan darle el sustento a la familia, por ejemplo, o su día a día. Y yo, nada, que lo que me toque lo disfruto y sí, sí, me dedico a esto y muy agradecido de haber encontrado mi pasión. ¿Y cómo fue esa reacción cuando te llega el mensaje o el llamado de la producción del programa diciendo queremos que estés y demás? ¿Cómo lo tomaste? ¿Dijiste sí automáticamente? ¿Te dio un poco de dudas el tener que irte? Claro, de miedito, ¿no? Claro, de miedito, tener que irte a otra provincia, a Buenos Aires, estar en un canal muy importante, un programa, un canal muy visto, obviamente. ¿Cómo fue ese momento y la decisión, después de decir el sí final? Sí, son... Es como un tornado eso que se ven de Orlando, Estados Unidos, los noticieros, es un quilombito importante porque, bueno, a medida que uno va teniendo más edad, va teniendo más responsabilidad o se cree tener más responsabilidad en la cabeza y tenés que ir como simplificándola en segundos porque es un sí o un no. Acá no hay grises. Y bueno, al primer mensaje lo recuerdo y dije, mira, me da dos horas y te respondo. Bueno, que a mí me parecía una eternidad, no decirle ya, me parecía ya como que me estaba haciendo el difícil y demás, pero Jerry, que es una grosa de la productora. Claro. Eso, otra cosa. Son profesionales de la hostia que saben, saben, entienden a quién y cómo y con quién. Y bueno, agarré ahí. Tengo un hermano que me dio el laburo apenas me desemplearon del otro y, bueno, estaba ahí en ese entorno. Le dije, mira, Mauri, está esta chance, ¿cómo lo ves? Y me dice, mira, hermano, o sea, esto funciona... Ni la dudés, tomate el primer vuelo, ¿qué haces acá? Y sí, anda a comprar los pasajes. Y bueno, fíjense, buscarle hospedaje muy rápido. Yo, bueno, vuelvo a esto de la aplicación en los medios, o sea, cómo acorta el sistema. Y a las dos, ahorita fue el sí ese, que nada, también venía un lunes para poder medir un miércoles. Así que muy poco equipaje. Tenía que ya hacer un casting presencial el día lunes. Ah, bien. Y a las diez de la mañana. Y a las diez de la mañana y a las trece tenía que estar en Cuarzo. Bueno, dio el ok, pasé a cocinar el miércoles siguiente y ya sea, arrancó esta... Quedaste de una, Fede, o sea... Y contanos en qué instancia estás ahora, porque todos, la verdad que acá como San Juan hemos visto todo lo que te pasó con el jurado, que te elogien tanto y que te tomen... Se pelean. Sí, se pelean por vos. O sea, te elogian y te toman a la par como diciendo, no, este ya es chef de mi palo. O sea, es decir, este viene conmigo. ¿Qué sentiste? ¿Cómo te decidiste? ¿Qué te llevó a decidirte por uno de ellos? Bueno, un poquito se vio o no. Yo, como venía en el viaje, venía pensando cómo me podía tocar, qué podía pasar. Después cuando estaba acá, me elige uno, me elige el otro, qué será. Si me elegían los dos, como los admiro, dije que lo iba a hacer por azar. Y bueno, hice un poquito de azar, camino al programa. Y me tocó el color. Porque si es por admirarlos, admiro. No es que quiera quedar bien con Dios y con el diablo, se los dije antes, lo sabía de antes. Y todo el mundo puede admirar a los dos. Cualquier persona que sea del palo puede admirar a los dos, porque son tremendos. Y bueno, me dio el verde y acá estoy en el verde. En el verde, qué lindo. Bueno, la verdad que es una experiencia... ¿Cuántos años tenés, Fede? 40. Cumplo 41, 30 de mayo. Un sanjuanino joven que también nos está representando en un programa como ese. Bueno, Fede, la verdad que nos gustaría que lleguéis muy lejos. Ojalá, ojalá. Y que, bueno, sé que tenés una buena relación con tus compañeros. ¿Cómo te llevas? ¿O hay rivalidad así como se ve en la tele o es puro juego mediático eso? No sé si practican algún deporte ustedes o no. Pero bueno, tomen referencia a la competencia deportiva. La cancha es una historia y después salirte, tomar una coca en el kiosco que queda más cerca, o una cerveza, lo que amerite. Lo que queda en la cancha, viste, como se dice. Queda en la cancha y después afuera somos todos amigos. Sí, hay que aclarar también que hay un nivel impecable. Esto se pone cada vez más finito. Esto es una decantación por talento. Entonces cada vez se va a ir haciendo más interesante, más agudo. Y, bueno, esa es otra parte de aprovechar con quién y a quién tener al lado. Porque si vas a empezar a revisar las redes sociales de los participantes, te vas a dar cuenta de lo que tienen detrás. Ah, bueno. Sí, un alto nivel. Para nada. Y, bueno, yo en realidad no sé si sonará o qué cuando se los digo, de que los voy admirando porque tengo unos monstruitos importantes al lado en este rubro. Y tampoco quiero cargosear diciéndoles eso todo el tiempo, pero chao, me vengo acá donde estoy y veo las redes sociales, miro lo que hacen y después voy y los miro en la cara, nos tomamos una coca, nos reímos y la verdad es que es un placer estar rodeado de estos profesionales, de verdad. Bien, yo la última antes de finalizar. ¿Y cómo es la Karina? Karina Sampini ahí, la conductora del programa. ¿Cómo es ella ahí en el programa? Y fuera, ¿no? Bueno, Karina Sampini. Karina Sampini es imposible no admirar lo que hace detrás y delante de Cúlmara porque en cambios de etapa o en cambios de que todos sabemos que pasamos a otra instancia del juego, digamos, como en decisiones y demás, lleva el hilo de una manera de que no hay ni que grabar o estar ahí siete horas, nueve horas. O sea, hace todo lo justo que tiene que hacer. Karina Sampini es, creo que por eso es Karina Sampini, porque si mirás los modos, si mirás la claridad, la objetividad. Y ojo, es un programa gastronómico y sus intervenciones son muy, muy del palo. O sea, que también se informa, estudia. Claro, está en el tema. Sí, sí, sí. Que vos decís, listo, lo tienen en la tribunita para aplaudir, están como ahí medio colgados. No, lo que se aprende desde ahí en cuanto a los cuatro bestias que están cocinando y lo técnico, yo no lo podría absorber si no es estando ahí. Impecable el Karina Sampini, la verdad, impresionante. Bueno, Fede, lo último que sí sabés que le quiero preguntar, para que todos los que nos están viendo ahora, es que nos digas el horario y todos los días que sale el programa para que no se lo pierdan, para que te sigan viendo, te sigan apoyando, no solo en las redes sociales y a través de la televisión, porque de acá te hacemos el aguante. Pero yo sé que hay muchos sanjuaninos que te están siguiendo en las redes y que están pendientes de vos, vecinos. ¿El horario y qué día sale el programa? Bueno, perfecto. Sí, el programa va de lunes a viernes a las 14.30, al cierre del noticiero del 13. Bueno, tiene una emisión diaria de una hora aproximadamente. Y, bueno, ya la semana que viene cambiamos a otra instancia, que es la eliminación por color, que se va a poner mucho más... Se pone heavy. No lo podemos perder. Bueno, Fede, te vamos a estar apoyando y vamos a hacer campaña. Vamos a ver qué color te toca y nos vamos a vestir del color. Dale. Y lo vamos a apoyar ahí a Fede. Bueno, desde ya muy agradecido, muy agradecido con la producción de ustedes, que se tuvo que amoldar a esto, que ya en un ratito tengo que partir al programa y, bueno, su horario, más lo mío. Buscamos el punto en común y le pudimos dar forma. Muy agradecido, honestamente. Y sigan haciendo esto, que, bueno, que también veo que lo aman y no dejen de luchar por los triunfos. Bueno, Fede, son un capo. La verdad que son un capo. Muchas gracias. Mira, la oportunidad que nosotros hemos tenido a entrevistar artistas sanjuaninos profesionales, así como vos, que la verdad que la reman y nos dejan en lo alto, tanto en todos los rincones de la provincia. ¿Sabés cuál es la característica que yo noto, Santi, de todos ellos? La humildad. La humildad del sanjuanino y esa calidez que transmitís vos y los demás artistas y gente del arte como vos, nos dejan muy bien. Así que muchísimas gracias por habernos brindado este tiempo y esta nota y muchísimos éxitos para la próxima etapa. Sí, por favor. Si seguís avanzando más adelante, te vamos a decir, Fede, de vuelta a ver, contanos las sensaciones. Sí. Si avanzás, vamos a estar ahí apoyando. Sí, te queremos ver finalista, porque uno es ganador. Muy bueno, y sí. Ganador ahí, Fede. Vamos a hacer el avance para que sea ganador. Los prometo que voy a dejar todo, lo van a anotar. No tengo libretos, no sé cómo se hace. No estudié teatro ni en la escuela 25 de mayo, que es mi primaria. Así que, claro, va a ser lo que tenga que ser, pero ya devolverles un poquito el cariño va a ser ahí en ese momento y se lo agradezco. Le agradezco lo que están diciendo, le aguante porque lo necesito. Acá son unas bestias, cómo manejan redes sociales. Yo vengo muy detrás. Tengo... Esto... Le veo cómo se maneja y estamos muy detrás. Así que nada, voy a hacer lo mejor posible y tampoco quedar como un paisano porque San Juan es una tremenda provincia. Eso, eso. Que me voy a quedar bien parado para defenderla en cualquier momento. Así que nada. Muy bien, muy bien, Fede. Bueno, esperamos ver... ¿Y sabes qué quiero si gana? Un plato con nuestro lobo. Ah, bueno. Echa el compromiso. Yo te estoy pidiendo, Morfi. Y sé que cocina rico. Queremos probar algo. Yo tengo un familiar del que vive cerca de mi casa, enfrente. Y sí. Así que cuando vengas a San Juan quiero probar una delicia. Te vamos a traer para cocinar algo. Sí. Mirá que acá somos de buen comer, ¿eh? Y todo queda grabado. Porque... Estoy comprometido. Quedó comprometido. Buenísimo. Listo, quedó grabado. Muchas gracias, Fede. Éxitos hoy en el programa. Muchos éxitos. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Chau, chau. Bueno, muy bien, ¿eh? Ahí estaba, bueno, Federico Castro, Chef San Juanino, que nos está representando de la mejor manera en el programa Pasaplatos, que se emite por Canal 13 a las 14.30. Así que no, no, no.